Capítulo dieciséis. No necesito que la incesante vibración proveniente de mi bolsillo me diga que los tres hombres parados delante de mi coche son mogadorianos. Conozco a mi enemigo. Probablemente quieran información de tu seguro, dice Maddie, mientras empieza a rebuscar en la guantera. Por un segundo trato de convencerme de que esto podría ser solo una coincidencia, de que ellos no saben exactamente quién soy o qué soy, pero no están mirando el daño de su camioneta. Aboyé bastante su parachoque trasero y destrocé una de sus luces traseras, pero parece no importarles. Los tres están mirándome a mí, solo a mí. Lentamente, uno de ellos empieza a buscar algo debajo de su abrigo. No hay manera de que esto sea al azar. Ilusiones. No. Mi cita está arruinada incluso antes de empezar. ¡Al diablo con esto! Cruño. Y pongo el auto en reversa. Los mogadorianos inmediatamente se abalanzan hacia adelante, tratando de evitar mi escape, como si no fuera a pasarles por encima. Acelero el motor y avanzo, forzando a uno de los mogadorianos a quitarse de en medio. Mientras le paso por el lado, veo a los otros ya metiéndose en la camioneta. ¿Qué estás haciendo? Grita Maddie. Creo que uno de ellos tiene un arma. Le grito de regreso, pasando un sedán que va lento. ¿Estás loco? ¡Están y desacelera! Hago lo contrario. Piso el pedal a fondo, pasando un semáforo en rojo. Los neumáticos del convertible chillan cuando tiro el volante fuertemente hacia la izquierda, casi volcándonos. Maddie sale disparada contra su cinturón de seguridad y me encojo cuando grita de dolor. En el espejo retrovisor veo que la camioneta de los mogadorianos se detiene por el tráfico. Me doy cuenta de que había estado conteniendo la respiración y dejo salir el aire silbando entre mis dientes. ¡Déjame salir! Dice Maddie. ¡Déjame salir de ese coche ahora mismo! Empiezo a bajar la velocidad, tratando de mezclarme con el resto del tránsito. Eso no será sencillo considerando mi llamativo auto. Espero que Sandor esté por allí en alguna parte mirando todo esto en su red de cámaras hackeadas. Que esté enviando un avión dirigido para rescatarme mientras hablamos. El aimo que mi bolsillo vibra con renomado vigor. ¡Espera! Digo, dándole al acelerador justo cuando la camioneta de los mogadorianos llega patinando por una calle lateral, casi dándole al parachoques del convertible. La camioneta está pegada a nuestra cola, tratando de sacarnos del camino. Otros autos nos tocan la bocina mientras aceleramos por medio de la ruta. Maddie mira por encima de su hombro observando con horror la camioneta pisándonos los talones, a su conductor y a su cara de piedra. ¡Están justo detrás de nosotros! Dice. Su mano está apretando mi brazo, sus uñas enterrándose a través de mi camisa. ¿Por qué está pasando esto? Susurra. No contesto. No hay una mentira que pueda inventar que pueda llegar a explicar todo esto. Con dedos sudados, abro un panel oculto en el volante. Sandor tenía un plan para este tipo de cosas. Siéntate bien, le advierto. Maddie me mira. Al parecer su expresión aterrorizada no está reservada exclusivamente para los mogadorianos. Presiona el botón de óxido nitroso. El motor del convertible ruge y se queja por un momento. Estoy preocupado de que el auto no pueda con las modificaciones de Sandor. Luego, con un golpe de presión, sale despedido hacia adelante. Estamos pasándonos por mucho los límites de velocidad. Tengo demasiado miedo de chequear el velocímetro. Manteniendo mis ojos fijos en el camino mientras esquivo el tráfico, Maddie está pegada en su asiento aterrorizada. Otros autos tratan de salirse de en medio al vernos venir. Las luces rojas de los semáforos pasan volando. Escucho una sirena y brevemente unas luces azules relampaguean en mi espejo retrovisor. Pero cualquier policía se queda atrás antes de que puedan siquiera ver la placa del coche. Somos un borrón. Sigo manejando hasta que mi IMOC deja de vibrar. Y luego meto el coche en un callejón apartado y apago todas las luces. Mi cuerpo zumba con adrenalina. No puedo creer lo que acabo de hacer. Evadí a un grupo de mogadorianos en una persecución a alta velocidad. Como algo sacado de una película. Soy un héroe de acción. Me golpea una mezcla de euforia y de alivio. Y en verdad no sé de dónde viene la próxima parte. Tal vez es pura adrenalina. O tal vez me estoy volviendo loco. Pero antes de siquiera darme cuenta de lo que estoy haciendo me inclino hacia Maddie y empiezo a besarla. Supongo que no era lo correcto. ¡Tú! ¡Degenerado! Grita Maddie empujándome. Abre la puerta de golpe tirando algunos basureros cercanos. En la suave luz del callejón puedo ver que su hermosa cara está manchada por las lágrimas. Perplejo por su reacción no digo nada cuando ella sale corriendo del lugar. Solo en el convertible modificado de Sandor me quedo para sopesar la vida llena de aventuras de un héroe loriense. Fin del capítulo 15. Capítulo 17. Abandono el convertible en el callejón y me dirijo a pie al edificio John Hancock. Me mantengo en las calles laterales y callejones tanto como puedo. Mi Aemok no vibra más. De donde sea que hayan salido esos mogadorianos ya no están ahora. Llamo a Sandor y le digo lo que pasó. Lo agarro justo cuando está de camino a buscarme. Justo como sospeché estaba monitoreándome todo el tiempo y volviéndose loco. Son pasadas las doce cuando llego a casa. Sandor me está esperando fuera del edificio. ¿Qué demonios? Pregunta. No lo sé. Digo. Solo aparecieron. ¿Una persecución a alta velocidad por medio de Chicago? ¿En qué estabas pensando? Era la única manera. Sandor gruñe, escartando eso con un movimiento de su mano. Estás actuando como un niño. Tú dijiste que no había ningún mogadoriano en la ciudad. Protesto. Tan estúpido. Dice. Fui tan estúpido al dejar que te llevaras ese auto. Tan solo al dejarte fuera de mi vista. Todo por una chica. Ella está bien hablando de eso. Le digo bruscamente. ¿A quién le importa? Si sea Sandor poniéndose frente a mi cara. Ella no importa. Tú importas. ¿Entiendes lo que ha puesto en riesgo? ¿Los años de trabajo que has desechado en una noche? ¿Todo por un estúpido enamoramiento? Me alejo un paso de él. No hables así de ella. Está siendo tan hipócrita. Él era el que quería que fuera detrás de Maddie en primer lugar. Sandor se refriega la cara con las manos exasperado. ¿Dónde dejaste el coche? Le doy una dirección aproximada del callejón. Tenemos que destruirlo. Dice. Minimizar nuestra presencia aquí. Me encargaré de todo. Tú. 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 Ve arriba y empaca un bolso. ¿Qué? ¿Por qué? Nos vamos mañana. Estaba tan cerca. Tan cerca de tener una vida que fuera más que solo Sandor. Más que solo entrenamiento. Camino de un lado a otro en el penthouse. Dejando que mi vista vague sin rumbo a través de todos los lujos que hemos acumulado en los últimos cinco años. Cinco años. Viviendo aquí en paz y en comodidad. Todo arruinado porque estaba aburrido. Cuando maté a ese mogadoriano en el ascensor, pensé que las cosas cambiarían. Pensé que asumiría mi destino y empezaría la guerra contra los mogadorianos. Pensé que eso me haría feliz. En cambio, todo empeoró. Lo que se sintió mejor sobre matar a ese mogadoriano no fue que se hizo un poco de justicia. Fue que pude escoger cómo y cuándo hacerlo. Fue mi elección. Y ahora mis opciones son más limitadas que nunca. Sandor nos quiere de vuelta en el camino. Justo cuando empezaba a entender las cosas. No parece correcto que él deba tomar todas las decisiones. ¿No debería tener al menos un voto en nuestro siguiente movimiento? No puedo obligarme a empacar un bolso. Todavía estoy aferrándome a alguna esperanza de que Sandor cambie de parecer. Trato de llamar a Maddie, pero su teléfono va directo al buzón de voz. No es que supiera qué decir si ella contestara. ¿Qué tipo de mentira podría decirle? Paso casi una hora tratando de componer una disculpa por casi matarla, por asustarla y por ni siquiera darme cuenta de lo que estaba haciendo. Al final, me contento con escribirle simplemente, lo siento. No voy a dormir esta noche. Paso por el taller de Sandor de camino a la sala de clases. Hay módulos automáticos de entrenamiento programados en la interfase del cuarto. Selecciono uno al azar y me ubico en el centro del salón sosteniendo mi tubo bastón. Cuando la primera pelota sale acechando y echando fuego por el cañón del látril, no la esquivo con mi telequinesis ni la bateo con mi tubo. Dejo que me golpee justo en el pecho. Trago aire. Cuando un dolor sordo recorre mi esternón. Rechinando los dientes, entrelazo mis manos detrás de mi espalda y me inclino hacia adelante. La siguiente pelota me golpea unos centímetros a la izquierda de la primera machucando mis costillas. Cuando se dispara la tercera pelota, mis instintos se hacen cargo. La empujo a un costado con mi telequinesis y me pongo de lado anticipando el siguiente tiro. Giro el tubo bastón sobre mi cabeza cuando la programación empieza a entrar en calor de verdad. Con bolas pesadas oscilando a mis espaldas. Un tentáculo mecánico rozando desde el suelo. Mi mente se apaga. Peleo. No estoy seguro de cuánto tiempo sigo así esquivando y balanceándome, actuando en vez de pensar. Eventualmente estoy chorreando transpiración. Mi camiseta está completamente empapada. Es allí cuando cambia el patrón de la sala de clases. Los ataques se vuelven menos predecibles, más coordinados de lo que es capaz la autoprogramación. Me doy cuenta de que Sandor ha regresado y se ha puesto detrás del atril. Sus dedos están bailando a través del panel de control. Nuestros ojos se encuentran cuando salto ante un ataque de puro metal. Su mirada es de tristeza y decepción. No empacaste, dice. Enderezo mis hombros y lo miro desafiante. Adelante, quiero decirle, tírame todo lo que puedas, puedo aguantarlo. Voy a probarle a Sandor que ya no soy su joven aprendiz. Supongo que la última sesión de entrenamiento antes de irnos no hará ningún daño, dice Sandor. Un objeto brillante de tamaño de una pelota de tenis flota desde el piso, emitiendo una luz que me desorienta. Hace que la próxima ronta de proyectiles sea más difícil de ver, pero me las arreglo para atraparlas todas en el aire, usando mi mente para frenarlas a unos centímetros de mi magullado pecho. —Eso no se ha decidido aún, le digo, de manera invariable, mientras dirijo uno de los proyectiles hacia la bola brillante, explotándola. Se da contra el suelo apagándose. —¿Qué no se ha decidido? —pregunta. —Elsi, nos iremos. —¿No? Un par de bolas pesadas avanzan hacia mí dando bandazos, seguidas rápidamente por otra descarga de pelotas. Bateo, una de ellas tan fuerte como puedo con el tubo, y mis músculos gritan en protesta. El tubo bastón corta a través de la bolsa, haciendo que la arena se desparrame por el suelo. Una de las pelotas me golpea en la cadera, pero atrapo a las otras y las envío de vuelta por donde vinieron. El cañón en la pared chirrea y estalla cuando la pelota se reintegra al barril por el lado equivocado. Hay un corto resoplido de humo y luego se queda en silencio. —¡Me corresponde botar! —le digo. —¡Y yo voto que nos quedamos! —¡Eso es imposible! —me contesta Sandor. —¡No entiendes lo que está en riesgo! —¡No estás pensando con claridad! Tres aviones teledirigidos se despliegan del suelo. Nunca he luchado contra tantos a la vez. Uno es la tostadora propulsada a hélice que hace algunos días estábamos probando en el techo. A los otros no los había visto antes. Son del tamaño de pelotas de fútbol. De metal. Comidas colocadas enfrente. La tostadora sube y baja enfrente de mí distrayéndome mientras las otras dos me flanquean. Cuando están en posición, las pelotas de fútbol emiten dos choques de electricidad electrocutándome. Me repliego hacia la pared de atrás de la habitación. Los aviones saltan sobre mí. Mis oídos se dan zumbando por la última descarga. Los aviones me pisan los talones persiguiéndome. Me estoy quedando sin lugar. Antes de darme cuenta de lo que estoy haciendo, corro hacia arriba por la pared. Mi meta era impulsarme contra la pared y saltar y aterrizar detrás de los aviones. Pero hay algo diferente. No siento que la gravedad esté tirándome hacia abajo. Planto mis pies. Estoy parado en la pared. A excepción de una repentina sensación de vértigo, no se siente diferente de estar parado en el piso. Mi legado. He desarrollado uno de mis legados. Mirándome fijo, Sandor está demasiado sorprendido como para ajustar el cursor de los aviones. La tostadora choca contra la pared. Desde arriba bateo mi tubo hacia las dos pelotas flotando de fútbol, destruyéndolas. Sandor deja salir un grito de triunfo. ¿Ves? Grita. ¿Ves de lo que eres capaz? ¡Mi joven aprendiz consigue una actualización! ¿Actualización? Gruño. Corro con él en el resto de la pared y voy hacia el techo. La habitación se pone patas arriba. Corro velozmente por el techo que ahora es mi piso. Levantando el polvo. Cuando estoy justo arriba de Sandor en el atril, salto, retorciéndome en medio del aire y dejo caer mi tubo en el atril destrozándolo. El panel de control explota en una cascada de chispas. Sandor salta a un lado gruñendo cuando aterriza sobre su hombro. Mi tubo ha penetrado profundamente en el frente del atril, prácticamente cortándolo en dos. Deja salir una serie de sonidos mecánicos que destrozan tímpanos. Y la sala de clases se vuelve negra. ¡No soy uno de tus juguetes tecnológicos! Grito en la oscuridad. ¡No te corresponde controlarme! Unos rayos de luz aparecen en mi visión mientras mis ojos tratan de acostumbrarse a la oscuridad. No puedo ver muy bien a Sandor, pero puedo escucharlo tambalearse para ponerse de pie. Yo no, no creo eso, dice Sandor. Estoy agradecido de que no pueda ver su cara. El dolor se transparenta suficientemente en su voz. Todo lo que he hecho todos estos años... Se detiene buscando las palabras. Mientras vuelvo a bajar de las nubes, los recuerdos de la noche vuelven. Me doy cuenta de lo que he hecho. ¡Nueve! ¡Yo! Siento la mano de Sandor en mi hombro. No quiero escuchar esto. Me sacudo su mano bruscamente y corro. Fin del capítulo 17 Capítulo 18 El sol comienza a brillar. El aire sigue estando fresco y frío, estremeciendo mi piel bajo mi camiseta humedecida por el sudor. Huí del edificio John Hancock con nada más que la ropa que llevaba puesta, la misma ropa que llevaba en mi cita arruinada la noche anterior, mi teléfono celular y el iMoc metido en mis bolsillos traseros. Una parte de mí sabe que eventualmente tengo que volver con Sandor, pero este momento, en realidad, estoy ignorando esa parte tan fuerte como puedo. Quiero saber cuánto tiempo puedo durar aquí afuera por mi propia cuenta. El día apenas comienza. Puedo hacer lo que yo decida hacer, al menos hoy. Me siento como un Spider-Man, usando mi legado más nuevo para estar de pie en el exterior de un rascacielo anónimo de Chicago, a 50 pisos de altura. Bajo mis pies, en el interior de las ventanas, las luces automáticas de las oficinas del edificio están encendiéndose. Miro hacia abajo, las calles más adelante. La ciudad apenas está comenzando a despertar. Gracias a mi legado antigravedad, estoy viendo ángulos de Chicago que nunca imaginé. Corro a través de las ventanas del rascacielos. Después, salto a través de un pequeño espacio entre dos edificios. En el edificio de al lado, brinco hacia arriba, saltando sobre una gárgola de piedra hasta que me balanceo derecho de la saliente del techo. Camino a través de la cornisa, con los brazos abiertos como un equilibrista, a pesar de que no hay ninguna posibilidad de que pierda el equilibrio. Estoy a cientos de metros sobre la tierra y es como si estuviera en la acera. Esto podría haber sido muy útil en mi primer día en el muro de los vientos. A través de la calle, veo a un tipo ejecutivo sentándose detrás de su escritorio, con su café de la mañana. Esa es mi señal para refrenarme. No necesito a Sandor para que me diga que sería una mala idea de que me vieran paseando por los laterales de los edificios. Brinco al techo. Durante un tiempo solo me siento y veo salir el sol. No tengo un lugar a donde ir. Es pacífico. Cuando el sol aparece a la vista por encima de mí, el ruido de la ciudad a mis pies es cada vez mayor, apresurándose a los decibelios por hora. Decido revisar mi teléfono celular. Tres mensajes de voz y cuatro mensajes de textos. Todos ellos de Sandor. Los borro. De pronto, estoy muy cansado. No dormí en toda la noche. Este es un buen día. Y hay una sensación de calma en la azotea. Mis párpados empiezan a sentirse pesados. Me hundo en un lugar con sombra, cerca del borde del precipicio. El techo es duro, pero mi cuerpo está demasiado cansado para quejarse. Por alguna razón, mi mente se desplaza hacia el sueño que tuve de Lorien. Pienso en la manera en la que me arrojé hacia Sandor, llenándonos de barro, y la forma en la que me levantó en el aire después sonriendo. Ese fue un bonito recuerdo. Espero soñarlo de nuevo. No sueño nada en absoluto. Duermo un sueño profundo. Y cuando por fin me despierto, el sol casi se ha puesto. Dormí todo el día. Me duele el cuerpo. Por el esfuerzo de la noche anterior y por perder el conocimiento en un piso duro de la azotea. Gimiendo y estirándome me levanto. Decido revisar mi celular otra vez a pesar de que sé lo que me espera. Más mensajes de voz de texto de Sandor. Los textos cada vez más aterrorizados cuando me pide que le permita saber dónde estoy y que estoy bien. Mi estómago se revuelve por la culpa. Voy a dejarle ver que algunas veces yo decido. Solo necesito más tiempo. Y entonces lo veo. Un mensaje del único número programado en mi teléfono. Maddie. Tal vez podríamos intentarlo de nuevo si me prometes nada de coches. Me pongo de pie de un salto. Dando puñetazos en el aire de celebración. Desde después de todo lo que hice la noche anterior. Incluso después del asunto del beso. Ella todavía quiere volverme a ver. Esto tiene que significar algo, ¿verdad? Con un simple mensaje. Maddie me ha asegurado que la conexión que sentí entre nosotros es real. Aún a sabiendas de que eso nunca podrá ser simple y fácil para nosotros. Que con el tiempo esta breve libertad que tengo se habrá ido y regresaré de nuevo a mi destino. Aún sabiendo todo eso todavía tengo que verla. Sé que puedo arreglar las cosas entre nosotros y tal vez pueda tener un momento perfecto y normal. Salto sobre los tejados a medida que se pone el sol. Una sombra encima de las cabezas de los viajeros cansados. Trazo un camino a través de las paredes, las ventanas y las líneas de energía en dirección a la casa de Maddie. Soy cuidadoso mientras me acerco. Los magadorianos me seguían ayer por la noche, por lo que obviamente están detrás de mí. Necesito asegurarme de que no están acechándome. Podrían estar en cualquier lugar. Me rodeo. Los alrededores y escudriño los tejados. Un ojo siempre en mi aimok. No hay ninguna señal de peligro. Y mi aimok solo me refleja a mí. Desde el otro lado de la calle alcanzo a ver la casa de Maddie. Me siento un poco acosador. Ver a sus padres sería casi tan malo como ver a los magadorianos. Mostrarme sin previo aviso puede que no caiga muy bien a la familia de Maddie. No quiero tener que tirar piedras a su ventana. Subo al edificio de enfrente de Maddie. Cuidando mantenerme oculto y ver las ventanas. Ella me dijo que sus padres viajaban mucho. Parece como si estuviera de suerte y fuera ese el caso esta noche. El único movimiento que veo en el departamento es Maddie descansando en el sofá con su ordenador portátil. Me siento culpable por espiarla más de lo necesario. Así que camino de vuelta a la calle y me acerco a su edificio de manera normal. Unos segundos después que le llamo, la voz de Maddie se escucha insegura por el intercomunicador. Hola, hola, digo en el micro. Soy Stanley. Hay una larga pausa. El tiempo suficiente para considerar que esto es una mala idea, una estúpida idea. Ella podría estar mirando hacia abajo en este momento con la esperanza de que me escabulla de vuelta en la noche y la deje sola. O peor aún, podría llamar a la policía. Me siento aliviado cuando la puerta finalmente hace un zumbido dejándome entrar. El departamento de Maddie está en el tercer piso. Subo por las escaleras. Ella me está esperando en el pasillo, en pijama, con unos pantalones y una camiseta sin mangas, y una chaqueta de punto desabrochada. ¿Estás bien? Me pregunta tan pronto me ve. Me doy cuenta de cómo debo lucir. Estoy usando la misma ropa que llevaba ayer, y desde entonces he sufrido mi entrenamiento más intenso en la sala de clases y dormí en una azotea. Tardíamente, paso una mano por mi cabello, tratando de planchar algunas arrugas de mi camiseta también. He tenido unas muy malas veinticuatro horas. Creo que sé lo que quieres decir. Me da una sonrisa un poco nerviosa. Así que... Lo siento solo por aparecer, explico, en un intento por despejar la incomodidad. Yo no estoy seguro cuándo voy a poder verte otra vez, y quería pedirte disculpas en persona. Gracias por venir, dice Maddie, con una nota de alivio en la voz, y entonces me abraza, pegando su rostro a mi pecho. Me permito disfrutar de ese momento tratando de memorizar cómo se siente su cuerpo presionándose contra el mío, envuelto en mis brazos. No te lo tomes a mar. ¿En serio? Susurra. Pero, ¿qué olor? ¡Ew! Justo como pensaba. Los padres de Maddie están fuera de la ciudad. Me invita a entrar, bromeando sobre que romper las reglas de sus padres sobre llevar a los chicos mientras están lejos no es nada comparado a violar de manera flagrante su postura contra la alta velocidad y las carreras de coche. Yo me río, pero también noto el moretón asomado bajo su suéter, donde el cinturón de seguridad se hundió en su hombro, y me siento culpable otra vez. Maddie insiste en que me dé una ducha, me da un par de pantalones de su papá y una descolorida camiseta de la NASA y me envía al baño para asearme. Me quedo en la ducha. El agua está caliente y se siente bien en mis músculos adoloridos. Durante un tiempo me dejo imaginar que yo soy otro adolescente, totalmente normal, tomando una ducha después de que llega furtivamente a la casa de su novia mientras sus padres están fuera de la ciudad. No es que Maddie sea mi novia, pero podría serlo. Es extraño estar en una casa como esta. Obviamente no se iguala con el lático de John Hancock en la opulencia, pero lo compensa en comodidad. A diferencia de donde Sandor y yo hemos estado viviendo, la casa de Maddie realmente se siente habitada. El mobiliario está forzado. Hay fotos de Maddie y sus padres en todas partes. Chucherías y baratijas llenan desordenadamente los estantes. Recuerdos de sus viajes como familia. Hay toda una historia aquí. Siento envidia. Maddie me está esperando en su habitación cuando salgo de la ducha. Me doy cuenta de que es la primera vez que he estado en el cuarto de un chico normal. Hay fotos de Maddie y sus amigos. Adiós, trofeos de la escuela, afiches de estrellas de cine en las paredes. Es tan diferente a mi habitación llena tan solo de sistemas de videojuegos y ropa sucia. Acaricia la cama y me siento junto a ella. Puedo decir que está tratando de averiguar lo que estoy haciendo acá. ¿Por qué llegué en tal estado? Dime la verdad. Comienza. ¿Oíste de tu casa? Más o menos. Contesto un poco avergonzado. Me recuesto en la cama cubriendo mi cara con un brazo. Maddie se acuesta a mi lado tratando de mirarme. ¿Quieres hablar de ello? Quiero. Pero, ¿qué tanto podría decirle? Tuve una pelea con mi tío. ¿Debido al coche? Sí, bueno, no realmente. Eso fue como la gota que colmó el vaso. Se ha estado acumulando durante un tiempo. Maddie hace un ruido adelantador. Y me doy cuenta de que está sosteniendo mi mano. Entonces todo sale en una explosión. Es que siento que mi tío tiene toda mi vida atrasada. Como si cualquier decisión que afecte escape a mi control. Así me afecte a mí. Y entonces cuando se trata de actuar por mi cuenta, algo horrible sucede. Como ayer por la noche. Pienso en las contusiones del hombro de Maddie. Como si sintiera mi culpa, le da a mi mano un apretón alentador. Quiero alejarme de todo, de toda mi vida. Pero siento que con cualquier decisión que tome voy a terminar lamentándolo. Le digo. Levanto mi brazo de mi rostro y entrecierro los ojos hacia ella en la oscuridad. ¿Tiene esto algún sentido? Creo que veo lágrimas en los ojos de Maddie y asiente con la cabeza. Sí, dice en voz baja. Nos tumbamos de la cama, cogidos de las manos. Con el tiempo, justo como pasó en la sala de clases, mi mente se apaga. No quiero nada más que esto. Tengo que resolver las cosas con Sandor mañana. Pero para esta noche, esto es perfecto. Normal. Nos quedamos dormidos. Fin del capítulo 18 Capítulo 19 En algún momento siento que Maddie se levanta de la cama y sale de la habitación. Me quedo en ese espacio entre estar dormido y despierto vagamente consciente de que este día. La cama de Maddie es increíblemente cómoda y no quiero levantarme. En mi estado de somnolencia, me pregunto cuántos días estarán fuera de la ciudad los padres de Maddie. Tal vez pueda extender estas vacaciones de la responsabilidad un poco más. Escucho un ruido a un lado de la cama. Probablemente Maddie está regresando. Unos dedos tocan mi brazo. Son extrañamente fríos. Abro los ojos. Dos hombres delgados y pálidos se elevan por sobre mí. Ambos de pelo negro a sabache rapado cerca del cráneo. Los mogadorianos me han encontrado. Casi más aterrador que el par de caras horribles mirándome hacia abajo. Es el lugar vacío en la cama junto a mí. Maddie, ¿qué han hecho con ella? Me llega una oleada de temor. Puede que estos mogadorianos sean capaces de capturarme, pero en realidad no pueden hacerme daño. No cuando estoy protegido por el hechizo loriense. A Maddie, por otro lado, podrían hacer lo que quieran. Por un momento espero que esta sea una intensa pesadilla. Cuando agarra mis brazos y piernas, ambos trabajando conjuntamente para sujetarme, sé que es real. Me retuerzo lejos del que me agarra los tobillos y le doy una patada en el pecho con tanta fuerza como mi todavía atontado cuerpo puede reunir. El mogadoriano choca contra el escritorio de atrás, golpeando todas las cosas de Maddie. La cartera cae en el suelo derramando su contenido junto con un trofeo de natación recién roto. Cuando el mogadoriano trata de ponerse en pie nuevamente, termina tirando al suelo una computadora portátil que es de Maddie también. He hecho un lío de su habitación. He hecho un lío de su vida. El otro mogadoriano se ha apoderado de mis muñecas y me está sujetando contra la cama. Gruñe mientras me retuerzo en su agarre. Su rostro está tan cerca que puedo oler su aliento agrio. Está lo suficientemente cerca para poderle dar un cabezazo. El golpe le da en la nariz al mogadoriano. Su agarre en mi muñeca se afloja y soy capaz de liberarme. Empujo mis piernas hacia arriba, haciendo una voltereta hacia atrás. Mis pies golpean contra la pared justo cuando mis perspectivas cambian y el legado de antigravedad entra en juego. Estoy al nivel del ojo de uno de ellos y a pesar de que nuestros cuerpos están perpendiculares, le doy un puñetazo en la cara. Ambos mogadorianos se sorprenden de que repentinamente esté corriendo a través del techo. Bien. Eso debería darme otros segundos. Tengo que encontrar a Maddie y salir de aquí. Me pregunto si tiene una bolsa para la situación de emergencia escondida en algún lugar, pero luego me doy cuenta de que tener una bolsa con suministros de carretera no es en absoluto algo que harían los humanos. Pienso en tomar su bolso, pero cuando veo que el contenido de este está derramado en el suelo, decenas de identificaciones de plástico con fotos de ella sonriente, ¿por qué tiene tantas identificaciones de cualquier modo? Sé que no hay tiempo. Sandor solo tendrá que hacer una nueva identidad para ella sobre la marcha. Abro de una patada la puerta de su habitación desde el techo, saltando por encima de la parte más alta del marco de la puerta mientras paso. Hay otro mogadoriano esperando afuera, pero no esperaba que yo viniera desde arriba. Los que están detrás de mí gritan una advertencia a su amigo demasiado tarde. Con un rugido, agarro al mogadoriano sorprendido debajo de la barbilla con ambas manos y luego salto desde el techo al suelo, al mismo tiempo que tiro de su cabeza hacia atrás. La física es imposible. Puedo escuchar los huesos explotando en su interior cuando su cabeza choca contra el piso. Su frente toca el suelo a pocos centímetros de sus talones. El mogadoriano se desintegra en una nube de cenizas. Las fotos de la familia de Maddie en el pasillo están cubiertas de polvo. Me siento culpable una vez más. La casa de Maddie se sentía perfecta cuando llegué anoche y ahora, por llevar la lucha aquí, la he atado a ella y a su familia perfecta a una guerra intergaláctica. ¡Fantástico! Corro de regreso por la pared. Al techo. Y corro hacia la sala de estar de Maddie, gritando su nombre. Los mogadorianos del dormitorio vienen detrás de mí, uno agarrándose el rostro herido. Hay tres más de ellos en la sala de estar. Dos de ellos escoltan el sofá donde Maddie está sentada con la cabeza entre las manos. No puedo saber si está herida o está llorando o ambas cosas. ¡Maddie! Grito. ¡Tenemos que correr! Ella se estremece con el sonido de mi voz, pero sigue haciendo lo mismo. El tercer mogadoriano se pone delante de la puerta del apartamento. Sonríe cuando me ve. Es una expresión repugnante. Los dientes son de un color gris podrido y apuntan en todas las direcciones equivocadas. Es mayor que los otros dos. Debe ser el líder. Una espada de apariencia malvada cuelga de su cadera, pero no hace ningún movimiento para cogerla. Parece que solo bloquea nuestra única salida. No se da cuenta de que siempre hay otra salida cuando puedes caminar por las paredes. Me agacho y con un grito arranco el ventilador del techo. Me gustaría tener mi tubo, pero esto tendrá que funcionar. Con excepción de su líder, los mogadorianos me tienen rodeado. Salto hacia el techo con el ventilador en mi mano, acercando la parte superior de la cabeza del mogadoriano más cercano a las aspas del ventilador. La hoja del ventilador de madera se parte por la mitad cuando divide su cráneo. Su cuerpo se descompone inmediatamente en cenizas, mezclándose con los fragmentos del ventilador en la alfombra de Maddy. Dos abajo. Faltan cuatro. Doy vueltas en círculo, balanceando a mi alrededor los restos del ventilador mientras puedo. Mis agresores están obligados a retroceder mientras cobro impulso. Suelto el ventilador, que se va volando entre dos mogadorianos. Ellos sonríen, pensando que fallé, pero esa nunca fue mi intención. Detrás de ellos, las ventanas de la sala se rompen y la calle de abajo queda rociada por el vidrio y las piezas de madera. Esa es nuestra salida. Uno de los mogadorianos consigue envolver su brazo en torno a mí. Otro, el que tiene la nariz rota, se olvida de las reglas y se arrastra para golpearme. Una sensación de calidez se extiende a través de mi cara mientras el moretón fresco se propaga a través de la de él tambaleándose. Doy un codazo al otro mogadoriano en el intestino y me libero. ¡Mari! Grito, envistiéndose a ella. Uno de los mogadorianos intenta detenerme, bajo los hombros, como lo haría para pasar por debajo de una bolsa pesada en la sala de clases, y me dirijo directamente a sus rodillas. El mogadoriano da una vuelta y se golpea contra la mesa de café. En la puerta oigo al líder que se ríe. No estoy seguro de qué es lo que le parece gracioso, de que su equipo esté entregando el trasero mientras él no hace nada para darle una mano. Al menos se está divirtiendo. Agarro a Mari por los hombros y tiro de ella para ponerla de pie. Sus manos caen a los costados y puedo ver que su cara está pálida. Sus ojos están enrojecidos y distantes, totalmente controlados. Ni siquiera quiero imaginar lo que hicieron los mogadorianos para callarla de esa manera. Parece un peso muerto en mis brazos. ¡Vamos! Le grito, sacudiéndola por los hombros. Y es entonces que sucede algo extraño. Siento la energía brotando en el centro de mi persona y sale corriendo a través de mis extremidades hormigueando en las puntas de mis dedos. Maddie debe sentir algo también porque la explosión de energía hace que sus ojos vuelvan a enfocarse. ¿Qué estás haciendo? Dice ella con voz temblorosa. No sé cómo lo sé o incluso cómo lo hice, pero tengo la certeza de que acaba de presentarse un nuevo legado basado en la sensación que corre a través de mí. Solo confía en mí por ahora, le digo. ¡Acéptalo! ¿De acuerdo? Tomando la mano de Maddie, corro hasta la pared más cercana. El mogadoriano con la nariz rota trata de separarnos, pero lo golpeo con la mesa de café entre las piernas, dándolo vuelta. Cuando llegamos a la pared, siento ese ímpeto de nuevo y sé por instinto que le he pasado mi legado antigravedad a Maddie. Eso debe ser lo que sentí hace un segundo. Ahora tengo la habilidad de compartir con alguien más mis poderes, pero no tengo idea de cuánto tiempo va a durar. Doy un puntapié sin soltar su mano y siento cambiar el eje del cuarto cuando corro por la pared. Al principio siento que Maddie solo se deja arrastrar, pero me sigue desafiando la ley de la gravedad a unos pasos detrás de mí. Me sonrío a mí mismo mientras ella deja escapar un grito ahogado sin poder creer lo que está haciendo. ¡Casi llegamos! Le grito por encima del hombro. Trato de llevarnos hacia la ventana. El escape está a solo unos metros de distancia. Me doy cuenta de que ya no nos están persiguiendo. ¿Nos están dejando ir? De repente Maddie para. Yo me detengo en seco, todavía sosteniendo su mano. Me dirijo a ella, esperando que uno de los mogadorianos la tenga agarrada, pero solo está allí parada. ¿Maddie? Al verla así, con los ojos alicaídos y el rostro pálido como un fantasma no tiene ningún sentido para mí. Algo me dice que debo correr, pero no puedo resignarme a soltar su mano. Miro hacia abajo y veo una pistola eléctrica en su mano libre. ¿De dónde sacó eso? Lo siento, dice ella, y entonces me dispara. La corriente eléctrica surge a través de los dos. Caemos del techo, ambos con espasmos, rebotando fuertemente en el piso. Los mogadorianos descienden sobre nosotros. Fin del capítulo 19. Capítulo 20 Recupero la conciencia en la parte trasera de una camioneta. Estoy sentado en un banco con las manos atadas detrás de mí. Mis tobillos están atados de la misma forma. Puedo sentir que estamos viajando a una gran velocidad. Mi columna rebota incómodamente contra la pared de acero de la camioneta. Maddie está sentada frente a mí. La mirada de Choca ha vuelto a su rostro. Mantiene la mirada fija en el piso de la camioneta. Ni siquiera se ha molestado en atarla. Estoy empezando a darme cuenta de por qué pasa esto, pero lo saco de mi cabeza. No estoy preparado para pensar en ello ahora. Junto a Maddie está el mogadoriano enorme del apartamento. Está estudiando un objeto pequeño dándole vueltas en sus manos cruzas. Es mi IMOG. El mogadoriano se da cuenta de que estoy despierto y lo miro. Retira los labios hacia atrás y me veo obligado a soportar de cerca su sonrisa repugnante. Lindo juguete, dice sosteniendo mi IMOG. La pantalla está llena de puntos rojos. Lástima que no te hizo ningún bien esta vez. Aplasta el dispositivo entre sus manos, dejándolo caer destrozado en el suelo de la camioneta. Me mira con diversión mientras lucho contra mis ataduras. No se aflojan en lo más mínimo las cadenas metálicas que sujetan mis muñecas y mis tobillos. Doy un vistazo más de cerca a la parte trasera de la camioneta. Los bancos de ambos lados están atornillados en el piso y una malla de eslabones no separan del conductor. Nada más que pueda notar no hay escape. Considero en lanzarme hacia él. Tal vez pueda acercarme lo suficiente para morderlo. Sin embargo, no solo estoy encadenado, también estoy encadenado a la banca. Han tomado todas las precauciones. Estás atrapado conmigo, dice el mogadoriano, sintiendo mi respiración y al mismo tiempo mi resignación. Aprieto los dientes y lo miro. Él vuelve a sonreír. Dime, ¿dónde está tu cepan? En Río de Janeiro. Le respondo, escogiendo el primer lugar que me viene a la mente. Él se burla. ¿Qué tan estúpidos crees que somos? Bastante estúpidos. Te hemos encontrado, ¿no? Uno de mis exploradores se perdió. Su última ubicación reportada fue en la orilla del lago de Chicago, persiguiendo un chico que coincide con tu descripción. para que mi explorador simplemente desapareciera. Me imagino que los llevaste a algún lugar. Por lo tanto, debes de tener una casa de seguridad en la zona. Patea los pedazos rotos de mi aimog. Debes de tener alguna forma de tomar ventaja sobre él. Trato de mantener mi expresión neutral, pero por dentro estoy gritando, esto es mi culpa. ¿Dónde está tu cepán? Repite el mogadoriano. ¿Dónde está tu casa de seguridad? ¿No lo sabes? Pregunto. Mala suerte, amigo. Supongo que estás por tu cuenta. Él suspira. Tanta bravucanería. Me pregunto si eso será verdad o es que hayamos matado a los que estén en nuestro camino, al número que seas que seas. Si continuarás igual. Mi mente se acelera. Trato de averiguar cuánto podrán saber los mogadorianos. Ellos tenían mi descripción. Sabían que me gustaba la orilla del lago y suponían que teníamos alguna forma de verlos venir. ¿Qué otra cosa podrían saber? ¿Cuánto le dije a Maddie sobre mi vida? Maddie. Miro hacia ella. Tenía que ser ella. Ella les estaba ayudando. Pero ¿por qué haría eso? ¿Por qué? ¿Y por cuánto tiempo ha estado sucediendo? ¿Llegaron a ella después de la persecución en coche? ¿La coaccionaron de alguna manera? ¿Podría ser uno de ellos? Descarto la última posibilidad. Mi Aemok me habría alertado. Recuerdo el desastre de la habitación de Maddie. Por mi culpa, con los mogadorianos, el contenido de su bolso por todo el piso, demasiadas tarjetas de identificación. No pensé en nada de esto en el fragor de la batalla. Esas identificaciones iguales a las que tengo para el muro de la ciudad de los vientos. Pero diferentes. Me doy cuenta de que eran membresías de centros recreativos por todo Chicago. Mi estómago se revuelve al recordar cómo me miró Maddie el primer día. Muy interesada al principio, pero aún así nerviosa cuando me fijé en ella y luego desapareció antes de que pudiera hablar con ella. Me estaban buscando. Les digo atónito. El mogadoriano voltea la espalda cubriendo perezosamente con un brazo los hombros de Maddie. Ella se estremece y se intenta zafar pero él la abraza. El que apareciera en la tienda de segunda mano tomara mi foto. La forma en la que los mogadorianos aparecieron en la camioneta la noche de nuestra primera cita. Lo loca que estaba al final de la persecución de los coches. Nada de eso fue una coincidencia. Por mucho que yo lo quiera, de pronto todo el interés de Maddie en mí comienza a tener sentido. Ustedes los torienses actúan tan altivos y poderosos pero son iguales que los seres humanos. Todo lo que necesitan es una cara bonita para no hablar su juicio. Él pellizca en la mejilla de Maddie. Trato inútilmente de lanzarme hacia adelante y solo gano a hacer ruido con mis cadenas y lastimar mis muñecas. El mogadoriano se carcajea. Entonces, caballero, se burla. ¿Eres tan torpe que no te das cuenta de lo que ha pasado? Ella te ha traicionado, muchacho. La chica trabaja para nosotros. La hemos tenido desde hace algún tiempo, aunque no sabíamos qué hacer con ella. Oh, manos. Son tan inútiles, ¿sabes? Pero cuando les pedimos que te encontrará, hizo un trabajo excelente. ¿No es así, mi amor? Le da a Maddie un aprestón cariñoso de burla. Sé que todo es cierto, tan cierto como la descarga eléctrica que disparó hacia mi cuerpo hace tan solo un par de horas. Pero no quiero creerlo. Tiene que haber una explicación. Ignoro al mogadoriano, tratando de captar la atención de Maddie. ¿Por qué, Maddie? ¿Por qué? Le pregunto. Su boca se tensa, como si ella misma se estuviera tratando de frenar para responder. Él responde por ella. Su padre, el renombrado astrónomo, vio algo que no debería haber visto, dice. Estos primitivos y sus telescopios a veces tienen suerte, ¿sabes? Nos vimos obligados a detenerlo a él y a su madre. Puedo ver el dolor en el rostro de Maddie al mismo tiempo que el mogadoriano termina alegremente su explicación. Te intercambio por ellos, dice. Fin del capítulo 20. Capítulo 21 El mogadoriano se pasa el próximo par de horas tratando de sonsacar mi información, alternando entre burlarse de mí y tratar de asustarme. Adopto una estricta política de silencio y finalmente se da por vencido, pero sé que no ha terminado. Seguimos el camino en silencio. Miro fijamente a Maddie y ni una sola vez me devuelve la mirada. Si lo que me dijo el mogadoriano es cierto y tiene que serlo o de lo contrario Maddie se habría defendido, entonces ella estaba jugando conmigo desde la primera vez que la vi. La conexión que sentía entre nosotros era solo una farsa, algo que me permitía creer por lo desesperado y solo que me encontraba. Fui tan estúpido para pensar que una chica como Maddie se interesaría en mí. Y sin embargo, cuanto más estudio la cara de Maddie, más soy capaz de convencerme de que tal vez no todo era solo un truco de los mogadorianos. Se ve aterrada, como si estuviera atrapada en una pesadilla que se niega a terminar. Pero no es solo el terror lo que le impide mirarme, es la culpa. No se sentiría culpable si nunca hubiera habido nada entre nosotros, ¿o sí? Sandor estaba en lo cierto. He estado actuando como un niño. Sé que para actuar responsable tengo que permanecer en silencio y continuar con mi aire de desapego hasta que se presente el modo de escapar, pero necesito saber la verdad. ¿Alguna vez te gusté? Le preguntó a Maddie. Maddie se encoge cuando hablo. El mogadoriano aplaude encantado, pero lo ignoro. Poco a poco Maddie levanta la cabeza para mirarme. Yo, yo, lo siento. Balbucea. Lo siento. No he tenido la oportunidad de conocerte mejor. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Qué romántico! Bromea el mogadoriano. Luego agarra a Maddie a la altura de los hombros y le empuja un capuchón negro sobre la cabeza. Tú eres el siguiente amoroso, dice el mogadoriano, dando un tirón a la capucha sobre mi cabeza. Nunca tuve oportunidad de preguntarle a Maddie qué quería decir. Sentado en la oscuridad intento ponerme en la posición de Maddie. ¿Qué haría yo si los mogadorianos tomaran a Sandor como rehén y me obligaran a trabajar para ellos? Los mataría a todos, por supuesto, pero realmente no es esa la opción para Maddie. No culpo a Maddie, me doy cuenta. ¿Cómo podría haber actuado de otra manera? No tenía idea de lo que estaba en juego realmente. Todavía puedo solucionar este problema. Puedo escapar y traer conmigo a Maddie. No importa lo que hizo, si ella no es el verdadero enemigo aquí. Eso lo sé. La camioneta se detiene y los mogadorianos nos sacan a Maddie y a mí. Tropezamos en las tinieblas en un primer momento sobre el terreno irregular que da hacia el bosque y luego sobre rejillas de metal que hacen ecos con nuestros pasos. Dondequiera que los mogadorianos nos hayan llevado suena cavernoso y concurrido, la actividad reverbera a nuestro alrededor. Durante un tiempo me mantengo al pendiente de los pasos de Maddie mientras ella se tambalea detrás de mí, pero en algún momento los mogadorianos la llevan en una dirección diferente. Me empujan hacia adelante, forzándome a arrastrar los pies torpemente con los tobillos encadenados a través de las pasarelas estrechas y bajo vestíbulos sin fin. Finalmente nos detenemos. El mogadoriano grande de la furgoneta le da un tirón a la capucha sobre mi cabeza arrancando algunos mechones de mi cabello en la capucha en la capucha estamos en un cuarto oscuro sin muebles o señales distintivas para señalar solo una ventana única dividiendo la pared hay unos mogadorianos reunidos allí la mayoría de ellos mirándome de reojo los demás emocionados mirando por la ventana pensé que te gustaría ver esto dice el mogadoriano arrastrándome del codo hacia la ventana la habitación es una pequeña especie de observatorio fuera de la ventana debajo de nosotros veo a Maddy caminando a través de una gran sala vacía al verla sola allí abajo mi estómago comienza a agitarse una puerta en el extremo de la habitación si sea al abrirse y un hombre de mediana edad y una mujer entran lentamente en la vista ambos se ven delgados y sucios el hombre está particularmente demacrado con una manga de camisa amarillenta arrancada y la tiene alrededor de la cabeza como un tosco vendaje la mujer tiene que ayudarle un poco en parte mientras la pareja camina hacia Maddy prometimos que los dejaríamos reunirse con sus padres cuando ella te entregara reflexiona el mogadoriano un trabajo bien hecho diría yo Maddy corre a través del cuarto casi abalanzándose sobre sus padres cuando los alcanza se abrazan y puedo ver que están llorando incluso desde la distancia presiono mi frente contra el cristal deseando poder estar allí con ellos sin embargo continuó el mogadoriano nunca dijimos que los dejaríamos ir oigo a la bestia antes de verla un rugido feroz sacudiendo las paredes que nos rodean los mogadorianos en el otro lado cambian de sitio por la emoción cuando la criatura avanza a la vista Sandor me habló de los piquen y el papel que desempeñaron en la destrucción de Lorien pero nunca había visto uno en persona el piquen es tan grande como un camión con un cuerpo que se asemejaría a un buey si no fuera por las dos piernas adicionales y la fila de clavos retorcidos que se curvan bajando de su columna vertebral su cabeza se estrecha como la de una serpiente con la boca llena de colmillos retorcidos y babosos el padre de Maddie es el primero en ver al piquen trata de interponerse entre su familia y la bestia pero está demasiado débil se desploma sobre una rodilla antes de que el piquen siquiera haya empezado a circular Maddie está mirando hacia arriba hacia la ventana del observatorio no estoy seguro si puede verme agita los brazos y grita es difícil saber exactamente lo que está diciendo a través del grueso cristal pero creo que es lo prometiste una y otra vez y entonces cuando el piquen se lanza hacia adelante sus palabras cambian esta vez no tengo ningún problema en leer sus labios Stanley grita Maddie ayúdanos vomito mi boca sabe a bilis caigo de rodillas humillado giro la cabeza lejos de la escena espantosa que sucede allá abajo los mogadorianos ríen y aplauden esto es como un deporte para ellos el mogadoriano grande me da palmaditas en el hombro amigablemente si te sirve de consuelo dice muy pronto estarás allí fin del capítulo 21 capítulo 22 mi vida se convierte en flexiones de brazos y silencio los mogadorianos me tiraron en una celda pequeña y parece que se han olvidado de mí no hay día ni noche aquí y lo mejor que puedo decir es que ellos solo me alimentan cuando les da la gana mantener una pista del tiempo se me hace imposible así que hago flexiones de brazo en el suelo en las paredes en el techo en cualquier lugar en el que pueda en mi pequeña prisión pienso en Sandor tengo fe de que todavía esté por allí buscándome un día me encontrará vamos a salir de aquí y voy a matar a todos esos mogadorianos que se atrevan a interponerse en mi camino pensé que antes estaba en buena forma pero me estoy volviendo cada vez más grande y más fuerte puedo darme cuenta por la forma en la que los mogadorianos me traen la comida y mantienen una distancia prudente sé que los intimido me alegro dejémoslos pensar que lo que viene cuando yo salga de acá espero que sueñen con eso como lo hago yo a veces el mogadoriano grande el que me capturó o uno de los otros con aspecto importante se acercan a mi celda para hacerme preguntas vagas ¿dónde escondí mi dispositivo de transmisión? ¿qué es lo que sé sobre España? nunca respondo no he hablado desde el primer día de aquí gruño resongo les enseño los dientes los dejo creer que me he vuelto loco que el cautiverio me ha convertido en una especie de animal tal vez sea así cuando duermo llegan las pesadillas se sienten tan reales como la visión que tuve en Delorien pero sin ofrecer ningún consuelo en ellas un enorme mogadoriano cubierto de tatuajes y cicatrices atroces apunta un arma de oro en forma de martillo gigante en mi dirección en la parte plana hay otro ojo negro pintado que pulsa cuando está dirigido hacia mí dándome una sensación de cómo si me arrancaran las tripas de alguna manera sé que este monstruo gigante es Cetrakusra mi enemigo dormir es malo pero a veces estar despierto es aún peor hay días en los que siento como si no pudiera respirar se siente como si la prisión cavernosa entera estuviera posada sobre mí entonces la necesidad de escapar se vuelve primordial y me lanzo contra el campo de fuerza azul brillante que me mantiene en mi celda dejando que me abofetee a través del pequeño espacio hasta que estoy demasiado cansado como para hacerlo de nuevo luego las náuseas se asientan aprendo a luchar con ellas cada vez que me golpeo contra el campo de fuerza me duele un poco menos trato de no pensar en Maddie un día los mogadorianos me sacan de mi celda si tuviera que adivinar diría que han pasado un meses desde que llegué aquí me llevan a una celda diferente donde me ponen detrás de otro campo de fuerza azul el mogadoriano grande de la camioneta está en la habitación sentado en lo que reconozco de inmediato como un cofre loriense mi cofre loriense mi cofre lo encontramos en Ohio dice el mogadoriano con la mayor naturalidad osmeando en la oficina de un pequeño boletín que hemos estado manteniendo bajo vigilancia buscándote presiona un botón y se eleva un panel en la pared posterior de la celda mi corazón se detiene cuando lo veo cuando veo lo que hay atrás es Sandor mi cepan cuelga boca abajo del techo está muy golpeado sus ojos están ennegrecidos sus labios hinchados su torso marcado por cortadas espeluznantes tal vez lo peor de todo es que han arrancado trozos de su cabello que por lo general estaba bien peinado y cortado y su traje finamente adaptado está tirado por los suelos no es en absoluto el hombre que yo recuerdo lo han destruido mis ojos se llenan de lágrimas pero lucho por contenerlas Sandor aspira una bocanada de aire cuando me ve me pregunto cuán diferente luzco para él después de estos meses de cautiverio es difícil de decir con su cara tan hinchada y cubierta de moretones pero Sandor se ve casi feliz me avergüenzo de mí mismo tanto porque es mi culpa que hayamos sido capturados como porque estoy tan impotente mi joven aprendiz susurra el mogadoriano se vuelve hacia mí está sosteniendo una daga de aspecto malvado tu pequeño voto de silencio rutinario se ha sido muy divertido me dice el mogadoriano pero termina hoy se acerca a Sandor y arrastra ligeramente la daga por su esternón no creo que sepas nada reflexiona mi captor nada que no sepamos ya por lo menos se encoge de hombros pero voy a torturar a tu sepan de todos modos hasta que me pidas que pare quiere romperme pero no digo nada recuerdo los discursos de Sandor sobre qué hacer si lo impensable sucedía y me capturaban no les diré nada no les des nada me dijo y no les diré nada incluso la información más mínima podría perjudicar a la garde que todavía está en la clandestinidad no dejes que te hagan débil me dijo espero que no sea demasiado tarde para hacer lo que Sandor me dijo y que él esté orgulloso miro fijamente los ojos de Sandor él me mira de regreso hasta que el mogadriano empieza a hacer sus cortes rebanadas quirúrgicas precisas que deben doler como el infierno pero no son lo suficientemente profundas para matarlo mi sepan aprieta los ojos cerrándolos y grita en la mordaza cuando el mogadriano termina Sandor ya se ha desmayado por el dolor y ha acumulado un charco de sangre en el suelo de la celda por debajo de él mantengo mi silencio al día siguiente vuelve a empezar mantengo mi cuerpo rígido y la boca cerrada cuando Sandor se las arregla para enfocarse en mí veo el orgullo en sus ojos esto continúa por días después de cada sesión los mogadrianos me regresan a la celda en donde tiemblo incontrolablemente hasta que la rutina comienza de nuevo cuando cortan los dedos de Sandor tengo que mirar hacia otro lado en la siguiente sesión el mogadriano tartararea desafinadamente mientras hace los cortes en mi Sandor mi sepan revolotea dentro y fuera de la inconsciencia espero que haga contacto visual conmigo antes de hablar finalmente lo siento por todo grasno mi voz suena como la grava después de meses de inactividad el mogadriano gira hacia mi estupefacto ¿qué dijiste? apenas capaz de moverse Sandor solo puede arreglárselas para sacudir sutilmente la cabeza como si con eso me absolviera de todos los errores que nos trajeron hasta acá no encuentro ninguna paz en su perdón pero tal vez Sandor lo hace al perdonarme Sandor cierra los ojos y algo en mi se rompe reuniendo toda la fuerza que tengo me lanzo contra el campo de fuerza ignorando el dolor hay un zumbido y un crujido y luego el sonido de una pequeña explosión y me encuentro tirado en el suelo de la habitación mirándose los mogadrianos cuyos rostros monstruosos traicionan su consternación ante lo que he logrado hacer he desactivado el campo de fuerza estoy al otro lado sé que solo tengo un segundo para actuar antes de que el elemento sorpresa desaparezca empujo a través de los mareos y náuseas abrumadoras y trato de usar mi telequinesis para arrebatarle la daga al mogadriano pero no pasa nada el campo debe de alguna manera haber liquidado mis legados por ahora voy a tener que confiar en la parte de mí que es humana normal los mogadrianos se lanzan sobre mí pero estoy listo para ellos pateo al primero en el estómago dejándolo sin aire y lo mando a volar tiro de los tobillos del otro jalándolo de sus piernas su cabeza da tan fuerte en el piso que me pongo de pie de un salto ambos están noqueados pero no por mucho tiempo agarro la daga en el piso donde el mogadriano de la camioneta la dejó caer y estoy pensando a cuál matar primero cuando escucho los cruñidos detrás de mis es Sandor no murmura doy la vuelta para mirarlo sus ojos están abiertos de nuevo y parece que está usando la energía que le queda para hablar no a ellos dice no servirá de nada solo vendrán más entonces ¿qué? pregunto la voz se me queda atrapada en la garganta esto no es justo no es la forma en la que se suponía que debía ser ¿qué debo hacer? sabes lo que tienes que hacer dice no puedo no lo haré siempre has sabido que yo moriría por ti que moriría por Lorien estoy a punto de discutir con él pero no hay tiempo los mogadrianos detrás de mí están empezando a venir también sé que tiene razón y sé lo que debo hacer tomo la daga y la sumerjo profundamente en el corazón de Sandor y sepan está muerto apenas sé lo que está sucediendo cuando me alejan de él y me arrastran de nuevo a mi celda están gritándome vociferando en realidad más dementes de lo que jamás los he visto pero es como si estuvieran hablando en otro idioma no tengo idea de lo que están diciendo y no me importa lo que hice fue misericordioso la última gota de misericordia que me quedaba no quedará nada cuando llegue mi oportunidad de nuevo fin del capítulo 22 capítulo 23 los mogadrianos dejan que me pudra en la celda el único contacto viene en forma de una ocasional bandeja de sopa aguada por debajo de la puerta trato de deslizarme a través del campo de fuerza una y otra vez pero no funciona en esta ocasión debieron aumentar su fuerza tienen miedo de mí no los culpo a veces yo también me doy un poco de miedo me aferro a los recuerdos de Sandor y Maddie reviviendo sus últimos momentos siento la ira burbujeando en mi interior y me entrego mi mente se apaga cuando regreso en mí estoy sudando mis nodillos sangran hay lascas de piedra cortada en tajos en las paredes de mi celda he perdonado a Maddie pero no a mí mismo no hay nada que hacer excepto esperar recordar y volverme más fuerte y entonces sucede un día puedo decir que algo va mal hay un rumor que proviene de abajo que hace que caiga polvo desde el techo puedo oír grandes grupos de mogadorianos corriendo frente a mi puerta las voces presas en pánico mal para los mogadorianos podría significar un bien para mí siento un torrente de energía como no lo he sentido desde la primera vez que Sandor dejó que la soltara en la sala de clases no puedo evitar que mis puños se cierren y se abran constantemente camino tan cerca de la puerta como me es posible sin que se dispare el burbujeante campo de fuerza me siento como en esos como esos toros de rodeo justo antes de ser liberados de sus riendas cuando el campo de fuerza de este ya destellea y desaparece casi no puedo creerlo la enfermiza luz azul que ha sido constante en mi vida durante tanto tiempo ha desaparecido a mi mente le toma un momento adaptarse a su ausencia hay una voz del otro lado de mi puerta no es la voz de un mogadoriano es la de un adolescente no sé qué está preguntando y no me importa cierra la boca y da un paso atrás chico le grito arranco la puerta y la arrojo al pasillo soy más fuerte de lo que recuerdo parte del techo se derrumba con el impacto y puedo ver que es el más alto de los dos muchachos en el pasillo se concentra utilizando su propia telequinesis para protegerse a sí mismo y a su amigo de los escombros un garde ya era hora un hombrecillo de aspecto tonto me está apuntando con el arma sus manos tiemblan mucho el garde me dirige una buena mirada y deja caer los dos cofres que carga uno de ellos es el mío qué número eres pregunta yo soy cuatro lo estudio por la razón que el otro garde fuera mayor cuatro tiene que ser de mi edad aunque parece mucho más joven más joven y más blando estrecho su mano soy nueve buen trabajo manteniéndote vivo número cuatro cuatro y el otro muchacho un humano llamado Sam me explican lo que están haciendo aquí mientras urgo en mi cofre no estoy escuchándoles en realidad hasta que llegan a la historia de Sam su padre perdido probablemente secuestrado por los mogadorianos me gustaría poder salvarlo quisiera salvar a todo el mundo pero no puedo y quien estuvo allí para salvar a Maddie de todos modos quien estuvo allí para salvar a Sandor extraigo una piedra de mi cofre que recuerdo que Sandor utilizó cuando estaba desmantelando una máquina particularmente complicada le permitía ver a través de las partes dentro de sus mecanismos internos debería permitir a Sam que viera a través de las paredes quizás encontrar a su padre todo lo que necesitas un poco de juicio presiona mi pulgar contra la frente de Sam compartiendo mi poder con él tienes unos 10 minutos consíguelo él se va por el pasillo y es entonces cuando finalmente llegan los mogadorianos y rompen por el corredor por el corredor extraigo mi tubo del cofre y me apresuro a reunirme con ellos corro por las paredes a lo largo del techo moviéndome más rápido de lo que recuerdo haberme movido con anterioridad ni siquiera me ven llegar hasta que caigo entre ellos empalando a dos con el extremo de mi tubo he estado esperando esto por demasiado tiempo me siento mareado mientras me abro camino a través de los mogadorianos hundiendo un cráneo aquí aplastando un esternón allá giro dentro de sus filas haciendo un remolino con el tubo a medida que avanzo el mogadoriano que me capturó y me torturó y torturó a Sandor estaba en aquel primer grupo no lo sé y no me importa todos morirán igual o lo tendré ahora o lo tendré más tarde pero igual lo tendré no me doy cuenta de que estoy riendo hasta que el sabor amargo de las cenizas mogadorianas llena mi boca lo saboreo el enfrentamiento ha terminado demasiado pronto estoy corriendo a lo largo de las paredes tras cuatro y Sam en segundos llevando conmigo una nube de cenizas quiero más tenemos que irnos dice cuatro no quiero irme quiero destrozar este lugar sin embargo algo me dice que debería escuchar este muchacho que deberíamos unirnos es lo que Sandor querría tenemos que luchar en nuestro propio modo mi mente se apaga cuando la lucha se hace más intensa en algún momento me doy cuenta de que cuatro y yo hemos quedado separados de Sam me siento mal por el chico otra pieza del daño colateral humano mi simpatía es rápidamente sofocada por la urgencia de destrozar este lugar por completo entierro mi tubo bastón en el cuello de un piquen estoy a caballo sobre su cuello cuando se derrumba y su sangre me salpica cubriendo mi abrigo con cenizas mogadorianas pienso en saborearla mezclada con el sabor cobrizo de mi propia sangre estoy sonriendo cuatro me miran aterrorizado como si yo fuera un poco menos que los monstruos que estamos matando ¿estás loco? pregunta ¿lo estás disfrutando? he estado encerrado por más de un año le digo este es el mejor día de mi vida es cierto nunca me había sentido mejor aún así trato de restar la importancia a lo mucho que me gusta esto no quiero aterrorizar al muchacho a cuatro a pesar de su juicio cuatro no duda en tomar mi mano cuando necesitamos usar mi legado de antigravedad para escapar es una lucha larga y brutal cuando por fin captamos un vislumbre de la luz del día me siento decepcionado me gustaría que nunca dejaran de venir le he hecho un vistazo a cuatro está muy golpeado pero ha matado su buena cuota de mogadorianos y píquense en el camino aunque no comparta mi entusiasmo tal vez aún podamos hacer un guerrero de él escapamos de la base mogadoriana y aspiro con avidez mi primera bocanada de aire fresco de más de un año inmediatamente tengo arcadas deseo vomitar el hedor de los animales muertos es abrumador cuatro y yo corremos hasta la línea de los árboles apenas llegamos él colapsa contra un árbol casi de inmediato está en mal estado físico y si las lágrimas son un indicio en idéntica mala forma mental está luchando consigo mismo por haber dejado a su amigo atrás a Sam yo sé una o dos cosas sobre la culpa pero no sé qué demonios decirle a este muchacho anímate campeón lo mataremos la próxima vez todo lo que pienso parece hueco pero lo mantengo con la boca cerrada eventualmente aprenderá a apagar sus emociones las emociones harán que te maten o van a hacer que alguien más sea asesinado también mientras presiono una piedra de curación contra la espalda de cuatro el cielo sobre nosotros empieza a retorcerse en una tormenta de aspecto preocupante al principio cuatro piensa que es número seis que está viniendo a ayudarnos pero no lo es es Cetra Cusra a pesar de haberlo visto en mis visiones nocturnas no estoy preparado para su verdadero tamaño es más grande que cualquier otro mogadoriano que haya visto totalmente repulsivo incluso a la distancia la visión de los tres colgantes florienses que brillan alrededor de su cuello me hacen apretar los puños hasta que las uñas se clavan en mis palmas de repente entiendo exactamente para qué me estaba entrenando Sandor esta es la batalla que estaba destinado a pelear matar a Cetra Cusra es el destino que he estado persiguiendo junto con cuatro voy a la carga fin del capítulo 23 capítulo 24 ¿se encuentra bien? necesita descansar responde la voz amable de la quimera dentro de mi cabeza hablar con animales eso es nuevo ha sido un día de sorpresas ha pasado tanto y ni siquiera tengo tiempo para considerar mi nuevo legado recién descubierto ya lo descifraré después cuando las cosas se hayan establecido y calmado si alguna vez se calman cuatro está recostado sobre el asiento trasero de su camioneta casi doblado su quimera que tiene el nombre de algún débil atleta humano yace junto a él lamiendo gentilmente su rostro recuerdo mi sueño en el cual juego con mi propia quimera en lorien pero rechazo ese recuerdo junto con todas las cosas que quiero olvidar la guerra ha comenzado y solo tengo un propósito el cobarde de Cetracosra huyó a la base mogadoriana antes de que pudiéramos llegar a él como cuatro chocó con el campo de fuerza y no tenía forma de volver a la base decidí hacer una retirada estratégica ya vendrá el día de Cetracosra cuando le dije a cuatro que había que apuñalarlo una vez por cada día que nuestro pueblo había sufrido lo dije en serio arranco el motor es la primera vez que conduzco desde aquel fatídico día con Maddie pienso sobre la forma en la que ella se aferró a mi brazo mientras atravesábamos las luces rojas luego deshecho ese recuerdo también entonces ¿cuál es nuestro siguiente movimiento? le pregunto a cuatro dirígete al norte dice creo que el norte estará bien ya lo tienes jefe ya sabía a dónde dirigirnos pero era más fácil no tener que convencer a cuatro sería bueno ver a Chicago de nuevo estoy plenamente seguro de que los mogadorianos no habían encontrado nuestra casa segura se habrían jactado de eso si lo hubieran hecho solo para desmoralizarme más debería estar allí todavía en el último piso del John Hancock Center un lugar seguro para mí para planear nuestros siguientes movimientos un lugar lleno de muchos recuerdos dolorosos que tendré que ignorar conduzco al norte con el acelerador a fondo es irónico por fin tengo mi libertad pero a un precio muy alto ahora puedo elegir mi destino y ya lo he elegido hoy será recordado como el día más oscuro en los libros mogadorianos de la historia es el día en que permitieron que me liberaran en algún rincón sombrío del universo se reúnen los mogadorianos que permitieron mi escape este día será discutido en voz baja como el día de la aniquilación de la raza mogadoriana el día en que su eliminación se convirtió en una certeza voy a matarlos a todos fin del capítulo 24 fin de los legados de lorien archivos perdidos número 2 legados de 9 escrito por Piracus Lord les narra Concepción Rebozo hasta la próxima ah y no olviden comenten comenten lo que quieran lo que deseen bueno o malo para mí es importante y dejen sus likes es también importante para la motivación de mi canal hasta la próxima y que tengan el mejor de los días y y y Gracias por ver el video